Algunos colegios privados y universidades suspendieron las clases presenciales tras confirmarse el rebrote de COVID-19 en Nicaragua. La forma, digamos, en que nosotros podemos evidenciarlo es por el aumento en la cantidad de consultas. Hay cada vez mayor cantidad de personas que nos están consultando con síntomas sospechosos de COVID. Ciro Ugarte, director de emergencias de la OPS, informó de un aumento en los contagios en Nicaragua, aunque no precisó las cifras. Para la doctora Anely Pérez, secretaria de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense, el rebrote es evidente y tuvo una causa específica. El descuido que empezábamos a observar en la población de no seguir las medidas o las recomendaciones que nosotros hemos estado dando todo este tiempo. Cada vez veíamos más personas en las calles sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que Nicaragua es el país con menos contagios en Centroamérica. Laureano Ortega, hijo y asesor del presidente de la República, asegura que la administración sandinista recibió un tercer lote de vacunas. Nuestro agradecimiento con la Federación de Rusia, estamos recibiendo 70.000 dosis de esta vacuna. Aquí está nuestro gobierno cumpliendo con el compromiso de proteger la vida de los y las nicaragüenses. Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que no implementó medidas como la cuarentena, el distanciamiento social y la suspensión de clases. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.